¿Qué es la ausencia de violencia? Si entendemos como paz la ausencia de violencias, obviamente los municipios es un contexto donde se sufren y se desarrollan múltiples formas de violencia. En esta tarea de reducir la violencia tienen un protagonismo importante los municipios directamente y la colaboración entre municipios en contextos diferentes. Por lo tanto, sí es necesario que haya políticas municipales de construcción de paz, haya un abanico muy amplio de actuaciones que se pueden realizar. Algunas ya se realizan aunque no tengan el nombre de paz, otras todavía están por desarrollarse. En cuanto tengamos, definamos, elaboremos una política municipal de paz, organizaremos todas estas actuaciones, le daremos un marco común, podremos intercambiar experiencias con otros municipios y en definitiva tener un impacto mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!